Hay un teléfono móvil en el que yo he instalado un troyano, un virus. Ah, para tú entrar en un teléfono móvil, antes tienes que haber instalado un virus en ese teléfono móvil. ¿Y cómo lo haces eso? Se hace algo tan sencillo como se envía un mensaje de correo electrónico con una aplicación para que te instales y cuando te la descargas, en vez de bajarte una aplicación oficial, te bajas una aplicación no oficial. Está el virus que a ti te permite espiar lo que se está haciendo desde ese smartphone. Eso es, eso es. Es el registro que la defensa del exoficial Leonardo Osses presentó a la jueza Marcia Castillo, video de un reconocido hacker español, quien confirma que sí es posible intervenir mensajes de WhatsApp en teléfonos móviles. Recurso de la defensa en la cuarta jornada de formalización de cargos en la causa huracán y donde se intentó instalar la duda ante los asistentes, existe o no, funciona o no, la aplicación antorcha. Se ha planteado por la fiscalía que es imposible la interceptación de mensajería de WhatsApp o Telegram. Hemos demostrado con un simple video que cualquier persona puede tener acceso a través de plataformas de YouTube, por ejemplo, donde podemos observar que hay formas de interceptar WhatsApp, que esto no es imposible, como lo ha sostenido la Policía de Investigaciones. La PDI pagó 2.8 millones de dólares para tener un programa de interceptar teléfonos y redes sociales y después la misma policía informa que no se puede hacer, ¿quién entiende? Según este reconocido hacker, basta conectarse a una red Wi-Fi abierta o bien a una red mal configurada para ingresar a cuentas de correo electrónico y redes sociales. En cuanto a los teléfonos celulares asegura, es necesario alojar allí un virus para ingresar a los mensajes de WhatsApp, técnicas que coinciden con las que utilizaba el profesor, según el propio Alex Smith. Siempre hay muchas técnicas para, ¿cómo se llama? Hackear o entrar a distintas redes sociales. Es muy raro que crean que no se puede. Yo voy a entregar los códigos, los entregué ya a Defensoría y los van a periciar y van a ver que sí se puede. Correo electrónico, fotografías. WhatsApp, por ejemplo, que ahora todo el mundo tiene esa aplicación. Como ves, tenemos aquí una opción en el panel de control para los chats de WhatsApp. No solo WhatsApp, sino Viver, Skype o cualquiera. Y aquí vemos que está hablando con Leire, Leire, estoy a tope, te he puesto ahí todo. Durante la jornada, la defensa del exdirector nacional de inteligencia de Carabineros Gonzalo Blu también intervino. Según sus antecedentes, el exgeneral director Bruno Villalobos era quien mantenía contacto directo con el exoficial Patricio Marín, en ese entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Temuco, donde se habría gestado la supuesta manipulación de pruebas. Asimismo, dieron cuenta de que fue el propio Blu, quien solicitó una investigación interna, pidió al FBI periciar la aplicación Antorcha y exigió explicaciones a sus subalternos. Es un archivo de TXT que no es normal que lo genere la propia aplicación, y dos, está ubicado en un hogar que no es tampoco normal que se ubique. Por ende, con malas intenciones a suponer, en principio alguien lo puso ahí. Ya, está bien. O sea, nosotros teníamos, perdóname la expresión, pero el rey de los giles para ponerlo y para informarlo, más encima. Obvio, pues, si fuese nosotros, por ejemplo, a sabiendas que hay una guada realmente ilegal, seríamos los giles por lo caldo. Y el mayor Marín le comunica, cuando él está volando, le dice, me llamó mi general. O sea, cuando el mayor Marín habla con el general Blu y le dice, mi general, claramente es Charlie One, o C1, y me dice que usted hable con la prensa. En ese momento, a las 6.6 de la tarde de ese día, a través de Marín, el general Blu toma conocimiento que él va a ser el que le va a tener que poner el pecho a todo lo que va a pasar más adelante, y que al día siguiente va a tener que leer lo que Villalobos dictaba y que tomaba nota el color del TXT. El Ministerio Público asegura que la investigación continúa abierta y no descartó formalizar al exgeneral, director. La investigación está abierta, estamos realizando, obviamente hay muchas pesquisas que están pendientes aún con otras aristas de la investigación, y por supuesto, si el resultado de esta investigación aparece en antecedentes para imputarle hechos a él, por supuesto que el Ministerio Público lo va a formalizar. Bueno, nosotros también creemos que el general Villalobos tiene responsabilidad, y nosotros lo hemos dicho, aquí faltan muchos nombres. Esta investigación está recién empezando y me parece interesante que las defensas hoy día están abriendo, están ampliando esta asociación ilícita, de la cual ellos también son parte. Durante este viernes se espera que la Fiscalía realice sus réplicas, con el objetivo de lograr la prisión preventiva de al menos tres imputados en la causa, Blue, Oses y El Profesor, todos parte de una presunta asociación ilícita, que a través de la implantación de mensajes de WhatsApp, buscaba la detención de comuneros mapuche, supuestamente vinculados a ataques incendiarios en la zona.